Y en medio de la crisis económica que afecta a los colombianos, muchos se ingenian la manera de armar la decoración navideña a bajo costo. Aquí les mostramos algunas de las ideas y tendencias para este fin de año. Después de dos años atravesados por una pandemia, se aproxima nuevamente la época de fin de año. Y claro, la posibilidad de llevar a nuestros hogares y oficinas los tradicionales colores de la Navidad. Para este año, aparte del tradicional, que es el rojo, el verde, el dorado, tenemos el palo de rosa, tenemos ocre y tenemos el azul. Hay unos tomes en azul red, hay otros en azul claro. Esa es la tendencia más que todo para este año. Desde octubre, el comercio se vistió de Navidad, una estrategia de venta anticipada que, de acuerdo a las investigaciones de mercado, genera una conexión emocional importante con el consumidor, ya que la Navidad está asociada con sentimientos de alegría, nostalgia y familia. Esta vez, sin embargo, los colombianos se debaten entre las dificultades de un año que para muchos fue de vacas flacas y el impulso de comprar, una coyuntura que llevó al comercio a preparar ofertas pensadas para todos los bolsillos. Tenemos árboles en todos los precios y tamaños, obviamente. Tenemos árboles chiquiticos de 25 mil pesos, tenemos árboles de 190 mil pesos y tenemos árboles hasta 2 millones de pesos. Por eso, son muchos los que aprovecharán las luces y guirnaldas de años anteriores para que el impacto de las compras no sea tan significativo. Sí voy a comprar, voy a comprar algunos y con el que me quedó del año pasado, pues completar ya la decoración. Pero sí, todo está un poco más caro que en comparación al año pasado. Pero sí, sí vamos a comprar. Buscar las ofertas y elegir una decoración acorde a su presupuesto será muy importante a la hora de las cuentas este fin de año. Recuerde que lo más importante de la Navidad es celebrar en medio de la paz y armonía que solo encontramos en la unidad de la familia.